Bienvenidos, de nuevo estamos aquí en PixelFox, dispuestos a seguir avanzando con esta fantástica base que tenemos aquí enfrente. Como nos habíamos quedado en el capítulo anterior, estábamos cerrando esta habitación, desconectamos un poco, o más bien, por un rato nuestra cocina, y sobre todo el objetivo en el que nos quedamos pendientes es crear un baño funcional, estable, limpio y digno, sobre todo digno, para estos pequeños duplicantes que como ven se lavan las manos en una pequeña tarja donde puedes ver el agua sucia y tienen letrinas horribles que generan suciedad. No, 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 eso no puede ser viable. También tenemos otro que no lo voy a decir como reto de ahorita, pero aquí tenemos un geyser oculto. No me voy a aventar a decir que lo vamos a liberar a este episodio, pero, bueno, ahí está la intención, ¿no? Vamos a ver si logramos alcanzar algo. La vez pasada llegamos hasta el episodio, o bueno, hasta el ciclo 11. Honestamente no quiero llegar tan lejos esta vez, porque los videos quedan muy largos. Yo sencillamente me dejé llevar, digo, extrañaba mucho este juego, es muy divertido, es de los que más me pueden, pues bueno, me puedo volver muy adicto a esto, de verdad. Esta pequeña sensación. Ahora, ¿por qué razón no hemos podido terminar un baño? Muy sencillo, porque estábamos intentando investigar la tubería, esa tubería, la aislante, la que es importante para que el calor no se disperse. Vamos a acelerar un poco aquí las cosas, porque, como sabemos, esto puede tardar mucho, y a mí ya me urge poder investigar eso. Estamos en un proceso lento, aquí deberemos estar excavando mucho más rápido, pero los duplicantes parece que tienen otras prioridades, entre ellas la de la comida. Así que vamos a hacer una pequeña conexión. Vamos a generar suelo aquí, 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 y vamos a excavar todo esto, porque vamos a generar una pequeña batería extra, ¿ok? No quiero que sea la misma con la cual estamos utilizando para hacer la investigación, yo quiero otro generador de energía, que no se desperdice la energía que estamos generando aquí, en estos pequeños tesoros, estas baterías. Miren a T-Fox trabajando, estudiando para conocer todos los secretos de la tubería aislante, todo lo necesario para hacer un baño decente. Así es, esto básicamente, esta es la esencia del juego. Conseguir oxígeno, tener agua y buenos baños. En teoría, lo que todo hombre quiere, ¿no? Pero bueno, regresando a ese tema. Por supuesto vamos a tener que limpiar aquí. No me acuerdo de cuánto debe ser el tamaño para que los baños sean funcionales. Aquí lo vamos a tener. Letrina, una moral baja. Esta es la que nos interesa, ¿verdad? Puede tener 64. ¿Cuánto hay aquí? No, hazme caso. Ah, más o menos esto. Serían 40, 64. No es tanto. Aquí ya me estaría pasando un poco. Hay que tener cuidado nada más con la altura, con el tamaño del baño. En teoría nos debe alcanzar para poner los dos lavamanos y poner dos excusados. Mínimo, ¿ok? Hay trucos como poder ir cerrando algunos espacios del techo para no generar tanto espacio. Miren, aquí podemos tener nuestro excavador. Justo lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos un excavador? Fácil. Ah, bueno, primero los logros. Creo que no tengo ninguno. Porque para eso vamos a... Con un buen excavador de nivel alto, vamos a poder abrir el geyser. Ahora, ¿quién de nosotros? Oh, yeah. The Hope. Sí, The Hope es el digno para esto. Sí, ya tenemos muchos arquitectos. Con que tú tengas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, es Stinky el que subió de nivel. Oh, Stinky, pero tú estás haciendo lo que a ti te gusta hacer. No me siento digno como para quitarte tú. Pues bueno, en lo que eres bueno. Pero ¿sabes qué? Nos hace falta. Así que, Stinky. Lo siento. De hecho, ¿sabes qué? Hasta te voy a cambiar el nombre. El sombrero, perdón. El de un buen minero. A la Minecraft, Stinky. A la Minecraft. Es más, ya sé tu nombre. He descubierto cómo te llamas. Steve. Steve es tu nombre ahora. Ve, Steve. Danos... Ah, cierto, Steve. Tengo que ponerte prioridades, si no, no lo vas a hacer. Steve, tú serás el elegido para permitirnos salir de esta cueva. ¿Ok? A partir de ahora, tu función será más que construir. Bueno, vamos a quitarte el de operar. The Fox regresa a ser el operador oficial. Y yo sé que muchos de ustedes dirán. Perfecto, un nuevo duplicante. Vas a poder avanzar más rápido. No, honestamente le tengo miedo a que esto se me salga de control. Vamos... Ay, perdón. Es este. Vamos a elegir algo más. Oh, además es esto. Rust. Oh, como... Oxido. Creo que ese es el metal más... Iron Oxidate from... Iron Oxidate from... Iron Oxidate from... Iron Oxidate from... Use of Oxidate from... Oxidate from Oxidate from... Ok. Esto no está tan chido. No es lo que yo esperaba. ¿Lo voy a querer? No lo sé. Supongo que sí. Mejor eso a nada, ¿no, chicos? Veo que ya terminaron las tuberías. Lo cual está excelente. Aquí pondría el meme de Pacha, si es que lo encuentro. Y vamos a ir al otro proceso. El de... Ya tenemos este. Ok. No, no tenemos ese. ¿Dónde está...? Estoy buscando... Este, el de limpieza de agua. Porque ya lo tenemos. Limpieza de agua está listo. Tuvira aislante listo. Creación de oxígeno listo. ¿Qué nos está haciendo falta? Este, ¿no? Ok. Ya tenemos para sacar el oxígeno, pero no tenemos cómo producirlo. Así que... También estoy pensando darle duro un poco a esto. Nel, 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 nel. Vamos a ir produciendo oxígeno, ¿no ves? ¿Y sabes qué? Este de limpieza de material y el de sacar la sal del agua también se me hacen muy interesantes. Pero, por mientras, este. Sí, con esto me basta. Aparte de este Fox ya está haciendo muy rápido para eso. Aquí ya vamos a empezar a la construcción. Tuberías térmicas. Ahora... Wow. A ver si me acuerdo. Santini piensa. Salida. Entrada. Bien. Ok. Vamos a hacer eso ahorita. Nada más que saque un poco de agua. Y vamos a hacer una conexión hasta aquí. Ok. Solo que sacan un poco de agua. También vamos a empezar a producir los demás baños. Zona médica. Excelente. Segundo. Luego vamos a requerir, ahora sí, bathrooms. ¿Cómo le llaman aquí? Lavatorio. Bueno, el lavatorio, pues. Una aquí. Y otra aquí. No urge, ¿verdad? Que estén tan pegados realmente. O sea, que no... Que los tengamos que separar tanto. Van a ser unos baños básicos. No, sí. Vamos a cancelar estos. Y vamos a ponerlos juntitos. Ok. Sí está bien. Y por supuesto, vamos a ir haciendo este esqueleto. El esqueleto de... De los baños. Ok. El agua entra por aquí. Y el agua que sale... No quiero que el tubo se vea horrible. Yo creo que lo vamos a poner por debajo. Pero Santini, ¿tienes agua allá abajo? Sí lo sé. No había pensado en eso. Tal vez voy a tener que excavar un poco para que el agua baje. Como sea. Vamos a hacer esto. 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 Y esto. Y un pequeño puente. El cual... No me acuerdo cómo se cambiaba. ¿Cómo se cambiaba? No. A ver. Estoy pasando por un momento muy tenso. Olvidé cómo rotar las cosas. O por amor al cielo. A ver. Por aquí debe darme algún instructivo. Algo que me diga cómo rotar. Perfecto. Haz clic para construir. Presiona. O para rotar. O... Ah, sí. Perfecto. Bien. Esto. Esto. Y esto. Nos falta uno, ¿verdad? Sí. Y este. Perfecto. Bueno. Luego cuando bajemos un poco más el agua. Les enseñaré cómo funciona esto de... Oye, qué metal. Me gustaría quitarlo de ahí primero. Bueno. Vamos a excavar esto. Vamos a dejar un poco más profundo. ¿Ok? Si esto no funciona. Muy sencillo. Voy a mandar a hacer un hueco acá. ¿Ok? Para que el agua baje y pueda construir ahí a gusto. Bueno. No, la indicación ya está lista. Solo necesito que trabajen. Y por supuesto, apenas saque un poco de agua. Solo con eso me bastará para terminar este baño. Ahora. Incrementar la moral. Este pequeño espacio es perfecto para crear esto. Una pequeña sección como de oficina. Una zona de relajación para nuestros pequeños duplicantes. Esto. Oh, ocupa dos espacios. Veo que vamos a tener que hacer todavía más modificaciones. No veo que estén generando energía aquí. Lo comprendo. Están ocupados construyendo. Pero la ventaja es que aquí ya empezaron a bajar. El problema es que nos entopamos con otro material fuerte aquí. Por cierto, esto ya no se ve frío. Esto me preocupa. Porque entonces lo que tal vez yo creía que era un géiser frío. No lo sea. Y puede ser algo peligroso. Terminó la investigación. Sí. Ya sé que voy a construir entonces. Aislantes. Chicos. Es necesario esto. Porque si no, puede que nos moramos acá. Y el desodorante también. De hecho, ¿sabes qué? Vámonos con el desodorante primero. Aquí cómo vamos con bacterias, microbios. Bien. Ya ven. Están contenidos. El agua impide. Bueno, tampoco lo hemos roto, ¿verdad? Pero si eso se rompe, el fango o el... Bueno, así se llama aquí en español. Fango. El fango genera un gas con bacterias peligrosas. Eso es lo que no queremos aquí. Con estas bacterias. Ok. El slime log. Es lo que no queremos. Porque nos genera una enfermedad que os va a acabar con nuestro juego. Entonces, vamos a aumentarle tal vez esto a 9. Me urge que lo carguen ya. Para que mande a destruir esto. Bien ahí, chicos. Bien ahí. Está excelente. ¿Cómo va el oxígeno? Bien, buena presión. 1300. Está excelente. El problema es que conforme lo vayamos excavando, esto va haciendo que... Ah, es el pequeñito que ya creció. Miren, ya es todo un pequeño adulto. Shinebug. Bicho brillante. Y aquí tenemos comida. Pero ¿sabes qué? No hemos mandado a hacer harvest. Así yo creo que ya van a poder empezar a producir o a sacarle el alimento. Precioso y importante. Alimento. Esta botella. Me gustaría que la limpiaran. Por favor. Cuanto antes mejor. Y tenemos alguien con un nuevo nivel. Vamos a checar qué es. De comida estamos yendo horrible. De comida estamos yendo horrible. Fui yo quien subió de nivel. Qué interesante. Esto es lo que necesita. Ok. De moral solo tengo moral 2. Por lo que veo. Moral need. Tengo 4 de moral. Digo, también soy artista. Y honestamente me quiero poner la boina. Así que vámonos por esta. Espero eso no me ocasiona problemas. De hecho, estoy casi seguro que me va a ocasionar problemas. De hecho, todo lo que hago en este juego normalmente me ocasiona problemas. Pero, vamos a continuar. Gracias. Oye, no te pusies el sombrero. Ok. Supongo que para mañana. Este lugar está muy feo. Tenemos que trabajarlo. Aquí. Esta pequeña mina. Este pequeño espacio. Vamos a ver qué nos ocasiona. Bueno, vamos a continuar con esta parte de la tubería. ¿Les parece? Una vez terminado esto. Vamos a conectar aquí. Y, y. Aquí es el chiste. Tenemos que mandar todo el desecho. Ah, perfecto. Ya. Con eso me basta. Ya pueden mandar a destruir esto. Ah, sí. Sin más complicaciones. Es todo lo que necesito de agua. Ya van a ver que esto se va a rellenar pronto. Rapidísimo. Gracias. No se me va a sentir más tranquilo de estar produciendo lo demás. Como por ejemplo. A lo esperato que lo termine. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Este tubo lo tendría que mandar a una máquina de filtrado. ¿Ok? La máquina de filtrado, si no me equivoco, debe de estar aquí abajo. Reciclar. Excelente. Muy bien. Esta la voy a poner en una habitación a un lado. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. El chiste es que el excedente de agua tiene que pasar. Me explico. En este juego, cuando pasa todo el proceso del baño, queda un pequeño excedente de agua. O sea, siempre se genera más agua de la que se utiliza en este sistema de baños. Entonces, ese exceso tengo que mandarlo, lo voy a mandar arriba. ¿Ok? No sé si me explico ahorita. Tampoco tengo la intención de dar mucho detalle. Nada más quiero dejar claro que vamos a generar un tubo por aquí. No, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo muy mal. Voy a cancelar esto. Lo hice, pero mira. Oh, mal, muy mal. Vamos de nuevo. Este es el de entrada. No. Necesito el de salida por acá. Excelente. Ahora sí estamos... Ya estamos hablando el idioma correcto. ¿Ok? Esto es normal, chicos. Llevo mucho tiempo sin jugarlo. Este es el de salida. Va a los baños otra vez. Y este es el de entrada. ¿Ok? Easy peasy. Hasta ahí todo debería estar clarísimo. Como el cristal. El punto es que el excedente va a subir. ¿Ok? De esta forma. Sé que se ve todo muy extraño, pero créanme, todo tiene sentido. Ya lo verán después cuando lo termine. Bien, alguien va a subir de nivel. Aquí ya me empieza a dar miedo subir de nivel. Pero supongo que lo tengo que hacer. Por ejemplo, a él que le ponga esto. Puede ser problemático. También tiene... Ah, sí, vamos. De una vez. ¿Para qué sufrimos? Y vamos a ver si le podemos cambiar el sombrero. Sí, se lo podemos cambiar. Adelante, joven. ¿Dónde está ya? Ah... Yo ya no estoy ahí. Se te descargas. Eso, Tfox. Haciendo pierna, como tiene que ser. Por cierto, Tfox. Olvide de darte tu sombrero. El que yo quiero que tengas. Tfox, tú eres todo un artista. ¿Ok? Tú necesitas tu buena. Que nadie te diga lo contrario. Eso. Mira cómo lo disfruta. Eso es todo. Eso es todo, Tfox. Disfrútalo. Te lo mereces. Outpipe. Ok. No hay problema. Ahorita que termine todo esto. Tal vez... Sí requiera un poquito más de agua, eh. Ahora que lo pienso. Vamos a esperar a que termine todo el sistema. Y ya luego lo vemos. ¿Ok? Estos baños están decentes. Me gustaría que limpiaran ese pronto. Aquí abajo. Aquí abajo ya empezamos a excavar un poco. Vamos a poner unas escaleras. Justo y necesario. De hecho, no sé cómo rayos creí que iban a bajar sin escaleras. Ese fue un pequeño error mío. Lo reconozco. Este material... No tenemos fuerza necesaria para cavar ese material. ¿Ok? Me quedó clarísimo. Ustedes sigan en esto. Ya tenemos 16.000. Eso ya es comida decente. Me alegra mucho. Alguien más volvió a subir de nivel. Vamos a concentrarlo en lo que está haciendo. Farming. Sí, ¿verdad? O cooking. Yo creo que cocina sería bueno, ¿verdad? ¿Dónde está? Art. Research. Grilling. Perfecto. Nuestro parrillero. Pues perfecto. Disfruta de ser parrillero. Joven. ZX Grass. Y miren. Esto ya va teniendo forma. Por supuesto. Nada más nos interesa el baño para ese lado. Tenemos que cerrar esto. Algo que olvidaba y que es muy importante. Porque si no, no nos va a contar como habitación. Bueno, de hecho este bloque no nos sirve aquí. Necesitamos este. Luego un bloque normal. Y luego una puerta. Y ya con eso tendríamos un baño decente. Supongo. No me acuerdo que otras características se necesitan. Pero por ahora creo que eso es todo lo que requiere. Y vamos a excavar esto. Vamos un poco a los costados también. Aquí hay metal. Bien, ya estamos en el ciclo 14. Desde que empezamos ya llevamos dos ciclos. Nada mal. Ha sido una partida un poco diferente a la anterior. Vamos a checar los estándares principales. Oxígeno. Bien. Comida decente. Agua. Bueno, tenemos suficiente para trabajar muchísimo más años. Y ahora que lo pienso, aquí hay un detalle muy importante. Tenemos la posibilidad de contaminar esta agua. No lo había pensado. Siempre que yo utilizo baños, intento alejar un poco del agua pura. Ya recordé por qué. Porque si el agua contaminada se nos llega a caer, nos puede echar a perder toda esa fantástica agua pura que nos sirve para los alimentos. La verdad es que se me había olvidado. Ok. Vamos a ver qué consecuencias nos va a traer esto. Pero lo hecho, hecho está. No lo voy a modificar. Lo que sí es que tal vez voy a acelerar un poco esto. Oh, por Dios. Steve. Steve se está estresando. A Steve no le está gustando venir aquí a ver nuestra fosa séptica. Que ni es tan séptica. Sí, yo sé. Esto es un desastre, Steve. Yo sé que lo estás sufriendo. Tienes frío. Tú mereces. No hay oxígeno. Lo capto todo. Lo entiendo. Sé que lo sufres. Y te agradezco mucho lo que estás haciendo aquí. De verdad. Eres un campeón. Créeme que todo esto es por una razón importante. La cual descubriremos dentro de poco. Sigue, sigue, Steve. De hecho, tal vez, este capítulo sí podamos ver que hay aquí. Esto es un volcán. Esto es un volcán. No, no nos interesa esto. Vamos a cancelar todo aquí. El volcán está padre como una fuente de energía, pero no en este momento. Entonces, te voy a mandar a pedir que esto lo cierres lo antes posible. De hecho, esto va a ser un desastre. ¿Sabes qué? Cambio de planes. Antes que el desodorante, me urge esto. Y vamos a darle un poco más de prioridad. Y esto le vamos a quitar prioridad. ¿Ok? Un volcán. Un volcán, chicos. Para nada lo que yo esperaba. Yo quería algo frío. Esto puede ser muy problemático. Muy problemático. Hago en serio. Este cable. Yo creo que lo vamos a pasar por aquí. ¿Ok? Y por supuesto, los duplicantes no están podido construir esto. Porque no tienen manera de llegar. Tenemos que hacer ese hueco. Steve y ZXcrash están haciendo su trabajo bien ahí. Vamos a ver qué nos llega. ¿Sabes qué? Si conseguimos... Ah, perdón. Siempre olvido esta parte. Le doy click. Eso, no estoy acostumbrado a tener los logros ahí. ¿Ok? Entonces, se me va. Mira, tenemos comida. 17.000. Tampoco es que estemos tan mal. Y se nos puede echar a perder. Pero tenemos a 2. Tal vez ahora sí me conviene estar buscando. Es un cateto. Fuerza. Este pues no me interesa que investigue. ¿Ok? Así que este duplicante no es la estrella más brillante del cielo. No importa. Excavar. Me gustaría más tener un cocinero. Un cocinero que se dedique también a generar energía. Yo he pensado seriamente a traer a Camille. Y sabes que hasta el nombre me gusta. Camille. No sé, chicos. Estoy en un gran problema aquí. Bueno, supongo que... A comida. Voy a esperar que llegue realmente alguien que sea cocinero como tal. ¿Ok? De hecho, miran cómo subió de 19 a 22.000. Uf. Está excelente. Chicos, cierran aquí, por favor. ¿Ok? Para el día de mañana. Y esto lo antes posible. ¿Ok? Duerman, chiquititos. Duerman. Disfruten de esta fantástica noche. Con oxígeno en un buen ambiente. ¿Se dan cuenta cómo se ve el oxígeno? ¿Cómo respiran? ¿Cómo lo absorben? ¿Y cómo el dióxido de carbono cae? Es genial. ¡Ay, qué raro esta vez! Ahí está. Sus estiramientos. Como tienen que ser. Chicos, se va a echar a perder la comida si no la guardan. Nos va a pedir que la guarden. Gracias. Tú eres el campeón. Stinky. O bueno, perdón. Steve. Como siempre, adelante. Eso. Ya me da un poco más de seguridad. Pero eso no va a ser suficiente si sale magma. Esperemos no haber liberado un monstruo ahí abajo. Bueno, hablando de eso. Vamos a checar. Si no encontramos... Ok. Bueno. Chicos. Al fin y al cabo encontramos un geyser. Así que supongo que ni tan mal, ¿verdad chicos? El problema es que aunque diga cool steam. O sea, quiere decir que no es el vapor más caliente. Pero de todas maneras este no es un lugar frío. Esto es un generador de calor enorme. De todas maneras vamos a ver si no encontramos otro por aquí. Algo más por acá. De todas maneras me conviene, ¿eh? Chicos. Yo realmente sí estoy pensando aprovecharlo. Nunca se tiene que desaprovechar. En especial esta, que está libre de gérmenes. Esta, esta es la panacea. Esto es lo que nos va a proteger. Y sobre todo porque vapor significa energía. En este juego el calor es otra fuente de energía. No lo olviden nunca. Bueno, eso me quedé. Vamos a aumentar un poco la prioridad. A esto y a esto. Para que lo puedan construir lo antes posible. Si quitamos esta, ¿cuánto va a bajar el agua? Yo creo que sí van a bajar unas casillas. Tendríamos nada más que destruir cinco. Vamos a ver. Aquí lo comprobaremos. No, chicos, no se vayan. Bien. Bueno. Por lo menos llegases tú. Vamos a bajar un poco más. Yo sé, el estrés. Ahí es preocupante. Pero esfuérzese, chicos. Ustedes pueden. Ustedes nacieron para esto. Bueno, no te vayas a ahogarte, Hope. Bajo un poco el agua. Es muy poca agua lo que llegó acá. Eso. Ya se va a empezar a despegar. Bien, 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 bien. Vamos por buen camino. Si no lo duden. Hagan más grande este hueco. Aquí tienen metales. Miren cómo baja la presión. Va bien, va bien, chicos. Sigan excavando. ¿Por qué no excavan más? Eso. Una más. Bajo no menos aquí. Y una vez con eso, vamos a hacer lo siguiente. Pequeñas escaleras para que alcancen. ¿Ok? Eso es todo. Ya con eso terminamos. Hoy terminamos, yo creo que ya para el siglo XX, baños listos y funcionales. Que no hay salida de líquido. No te preocupes, no te preocupes. De hecho, creo que lo estoy haciendo mal. A ver. Ya recordé que en este juego da prioridad primero a esto. ¿Sabes qué? Sí. Lo estoy haciendo mal. Vamos a mandar a destruir esto. Y el excedente es lo que tiene que subir. Sí, lo estoy haciendo mal. Ok. No pasa nada. Me di cuenta a tiempo, eso es lo importante. Vic me llevó un mensaje. Eso estuvo intenso. He olvidado cerrar eso de Whatsapp. Así que yo creo que voy a hacer un pequeño corte aquí y regreso. Bien, ya estamos de vuelta. Como ven, siguen avanzando. Este sistema de las escaleras funciona. Ellos están llegando. Sí, es estresante porque tienen que mojarse y a ellos no les gusta mojarse. Es obvio. Estar empampados por todas partes no es nada genial. Pero digamos que es uno de esos pequeños sacrificios que tenemos que hacer para que esto funcione. Y ellos lo saben. ¿Ok? Ellos lo saben. Están conscientes. Buscan un futuro más prometedor. Buscan mejores baños. Tal vez no debía haber mandado primero eso, ¿verdad? Sí. Mandar a recoger con alta prioridad. Tal vez no fue la mejor idea. Sí, ya empezaron. A ver si alguien se dedica a construir. Si no, lo cancelo. Ok, Zatikis, Crass. Tú tienes muy claro tus objetivos. Sin duda, vas a hacer mucho en la vida. Ok. Terminó la investigación. Excelente. Porque yo me muero por buscar el autérmico. Ahora sí. Estamos en los desodorantes. Ahora que esto ya tenemos esta. Lo vamos a poner. Ni lo vamos a pensar. Esto, nivel 9. Me urge a que lo terminen en ya. Pero así. Bien ahí. Lo que no quería es que se dedicaran a eso. Pero oye. Gracias, Steve. Mantienes este lugar limpio. ¿Qué haríamos sin ti? Esto ya cuenta como baños. Perfecto. Un poco más de moral. Nada mal. Y sobre todo más higiene. O sea, vean esto. Oh, The Hope. Lo siento. Es un poco denigrante, lo sé. Y veo que estás un poco enfermo. ¿Verdad? Lo sé, lo sé, lo sé. No te preocupes. Se te va a pasar pronto. De todas maneras, te vamos a procurar hacer una camilla médica. ¿Ok? Hablando de eso. ¿Qué se necesita para tener una camilla médica decente? Si pongo esto aquí, ¿será funcional? ¿Sí? Vamos a probarlo. Tranquil, tranquil. The Hope. Te vas a sentir mejor, te lo prometo. Ya pronto, ya pronto. Esto también le requiere energía. No sé si esto ya lo va a poder tener. No, nadie está generando energía. Y la comida está volviendo a bajar, así que le subiremos esto a 6. Ahora sí, si llega alguien atlético que sea bueno manipulando o que sea un cocinero, sin duda lo vamos a contratar. Palabra. ¿Ok? Bueno, mejor no prometo nada porque ciertamente si es, no sé, gastrofóbico no lo voy a querer. O si por ejemplo se duerme en todas partes. ¿Te imaginas que si dormir aquí en la escalera eso es una muerte segura? Nadie lo va a poder salvar. Bien. Bien. Zetik Scrax, de verdad, siempre en cada partida eres tu salvador. The Hope, nada mal. Lo siento porque estás enfermo. Deberá lo lamento. Bien, dos tubos. De hecho, mira. The Hope, te voy a pedir un favor. Camina para acá. Y lávate la mano de regreso. Tubería vacía Ah, se lo explica todo Sí, el agua sucia está avanzando por ahí Bien Más experiencia Solo falta un pedacito más de tubo, chicos Un pedacito más de tubo Así, esto y ya, por favor Rueda más alta Así, a ver si con eso lo terminen Steve Zedik Scras Cualquiera de los dos Eso, mi campeón Nada mal Miren eso, vean esa habilidad De un lado y de otro Bueno, hasta que se le acabó el oxígeno Bueno, eso es un problema Tenemos el baño en una zona que casi no tiene oxígeno Luego vamos a tener que solucionar eso Algunas cuantas plantitas, una situación bonita Algo así Ya saben Hay que mantener esto relajado, relajado, relajado También la camilla Yo creo que un 7 No sería mal Solo que lo terminen y listo De todas maneras dijimos que el capítulo de hoy Son los baños Nice Ah, cierto, las tuberías Lo olvidé Ok, ¿cómo funciona esto? Tenemos que poner primero este tubo Este es el primero que tenemos que poner Ok Y luego, una vez que esté listo El sobrante es el que sale así Ok Voy a dejar así Porque por mientras no va a haber mucho sobrante Pero lo habrá muy pronto Ay, no quiero poner la máquina 8 A ver Así, basta Bien Bien Ya vamos a tener baños, chicos Ya vamos a tener baños Iba a decir, ya lo vuelo Pero iba a sonar muy mal Bueno, también no es que estuviéramos tan exagerados También tengo contenido que tenemos el sobrante, ¿verdad? Ya deberíamos tener No Parece ser que no A ver, déjame ver aquí Nuestro querido compañero Falta muy poco Tfox, por favor Es una miseria Estoy seguro que tú puedes Ok, dijimos cocinero, ¿verdad? Cocinero y un atlético Cocinar Perfecto Y no puede construir No pasa nada Sí Eli Bienvenida a la base Ahora No te voy a aceptar todavía Porque no tenemos cama para ti Pero la tendremos pronto Entonces vamos a hacer lo siguiente Como quiero que conserve el bonus de moral Vamos a construir un pequeño cable por aquí Tendremos oxígeno todavía arriba Pero vamos a construir tu cama aquí ¿Ok? Insisto No te quiero de dejar venir al mundo Bueno, ya de una vez Ya con esto vas a poder construir un poco El punto es que no quería que tuve tu primera noche Fue una mala experiencia Por cierto Por cierto, también vamos a darte una vez tu profesión Señorita Eli ¿Dónde está? Operación Habíamos dicho que esto era lo tuyo, ¿verdad? Sí, yo creo que será este Pues bien Señorita Eli Adelante Ah, por supuesto Tu sombrero Tu sombrero La encargada de energía Y eso es lo que te vamos a poner a ti Eli Vamos a darte Operación Y también un poco de alimento ¿Ok? Que ya el pobre T-Fox pueda Digo, que pobre S-T-X Que es creas Puede dedicarse a otras cosas ¿Sale? Ya tiene dos Dos prioridades Además de De esto Digo Cocinar debería ser lo tuyo Cocinar y operar Cocinar y operar Bien, yo sé Aquí cuando terminamos el piso Ni lo voy a pensar dos veces Voy a mandar Es más, ¿sabes qué? No tiene caso Si mi porción no está funcionando Hay que mandarlo a destruir ¿Cómo van los baños? Bien Se lava Pasa por aquí Lo filtra Y no sé Debe haber pasado Alguno de los baños, ¿no? Yo creo que vamos a mandar A destruir este Este primero No sé Hasta que no hayan más baños Tal vez es mejor No arriesgarme ¿Ok? Bien con lo de la comida Y vamos a construir Su cama Antes de que anochezca Nada mal Vamos a investigar Sistema de puertas Esto ya está Presión Ventilas Tal vez ya nos podríamos Dedicar un poco más A la decoración O mejorar El sistema De energía Yo creo que Mejorar El sistema De energía Vamos Por un poco De energía Fósil ¿Ok? Ahora ¿Esta cama Funciona? No No funciona Fuera de la zona Médica Ahora Ellie La que está enferma No lo puedo creer Ellie Ellie Pero si apenas Acabas de llegar Al mundo ¿Cómo puede ser Que ella se enferma? Dios mío Vamos a las cosas Y por supuesto Ya tenemos Desodorante Vamos a utilizar El desodorante Para estas Pequeñas zonas ¿Dónde está El desodorante? Aquí está El desodorante Por favor Lo vamos a dejar Aquí Para que venga A filtrarse Directamente El aire ¿Ok? Siete Listo Hoy en la noche Vamos a ver Que tan bueno Funciona esto ¿Hay alguien de ellos Que esté sucio? Vamos a poner Este tema De bacterias Eh, eh, eh Te Fox Está sucio A ver Te Fox Te voy a mandar A que te laves Por favor Aquí Ve, ve, ve Te Fox Eso Que siga fluyendo el agua Bien Excelente Que te mantengas limpio Ah, y sí Los baños ya están funcionando Los dos baños ya están funcionando Está excelente Miren eso Agua limpia Sale Muy bien Estoy muy contento A su toallita No había notado Que tal la tienen toallas Yo sé, chicos No es la mejor comida del mundo Pero, oigan Disfrútenlo Vamos a poner Unas cuantas más de planta Porque ya somos Muchos más Unas cuantas macetas Ya vamos a ponerlas aquí también Aunque tengamos Al techo ocupado Desmantelamos el techo Y continuamos ¿Sale? Bien, bueno El objetivo del capítulo de hoy Ya está Tenemos baños limpios Vamos a dejarlo hasta el siglo XXI Terminamos el capítulo Y es más Aquí tenemos Nuestro pequeño Nuestro pequeño fondo de pantalla Vamos a ponerle Aquí Bien Ya tenemos la miniatura del video Baños terminados Ok Vamos a plantar Unas cuantas semillas Tenemos semillas Hay que aprovechar eso Y ya tenemos asodorante ¿Tenemos aire contaminado? Sí Por aquí tenemos el aire contaminado Pero es poco Realmente no Y creo que ni tiene bacterias Unas cuantas Es leve Es leve No es que nos vamos No es que nos vayamos a morir con eso Ahora Importante La farmacia ¿Qué necesita esta zona médica? Ok ¿Qué? ¿Por qué necesita una mesa de masaje? Bueno, no importa Este Mesa de masaje Un baño Una mesa Y doce Ok Pues estamos mal Vamos a tener que destruir esto Vamos a tener que poner un poco de suelo Y pues ni más Vamos a tener que crear una zona médica Para eso vamos a requerir la mesa Así que pues bueno Vamos a la sección de alimentos Y sigamos avanzando aquí Esta parte de aquí Pronto la vamos a tener que cambiar toda Ok Bien, me gusta Esta escalera no la vamos a requerir Tampoco esta ya Pues no está mal La base La base está yendo Muy decente La cuestión de la comida Pues la estamos superando Eso de traer un nuevo duplicante Es arriesgado Tenemos cinco camas Tenemos que alimentar a cinco bocas Y no es fácil Además tenemos dos comelones Pero Por lo menos los baños Ya lo tenemos De hecho Como ya vi que funcionan Voy a desmantelar este Voy a desmantelar uno de esos Muy bien Vamos a aprovechar Aumentaremos un poco más La velocidad Y dejaremos que pase Este último ciclo Bien A ver Para empezar Tenemos que dejar claro Si esto funciona Si Ya tenemos aquí Nuestra estación Bueno Nuestro Nuestro baño pues Y la parte del agua Sigue muy estable No segura Pero estable Ok Primero tienes que ir A los acusados No Se va directamente A lavamanos Está bien Es importante Que puedan ir al baño Y que también puedan ir A esa zona Si Yo sé Yo sé Oigan Pero nada mal Nada mal De hecho Vamos a poner Unas cuantas barras Esas horribles Vamos a preparar cinco Solo para tener Un poco más de alimento La mañana siguiente Va a ser muy dura Y vamos a preparar Igual un poco más De investigación Ok Medicina Yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí Perfecto Bueno ya tenemos Un objetivo Claro Ok Chicos Para el próximo episodio Tenemos que Poner sistemas de energía Un método diferente El de energía fósil Creo que va a ser el mejor Todavía tenemos que lidiar Con el dióxido de carbono Pero creo que esto es Muy buen segundo capítulo Ya tenemos Nuestros fantásticos baños Y pronto vamos a tener Igual un sistema de oxígeno No sé si va a ser La meta del próximo episodio Pero Va a ser un episodio pronto Tal vez El cuarto episodio Vamos a hacer El sistema de oxígeno Ok Que nada más Son unas cuantas válvulas Y bueno No Necesitamos también La automatización Y tal vez Vamos a requerir Plástico No Va a ser mucho más lejano Eso de lo que esperaba A menos de que podamos Encontrar un poco De plástico Que no lo vamos a encontrar Ahorita Bueno No sé Tendremos que ver Bueno No sé chicos De todas maneras Lo vamos a dejar hasta aquí Espero lo hayan disfrutado Cuídense pronto Y recuerden que pueden Suscribirse Darle like Al video Y nos vemos El próximo episodio Bye bye Chau